En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenía que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor respondió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra. Palabra del Señor. La fe significa creer no sólo que Dios existe, sino que Dios te ama. Existe y le importas. Existe y eres alguien tan grande para Él que ha mandado a su Hijo único para dar la vida por ti. Fíjate si eres importante. Los hombres dicen que hay que tener autoestima porque tienes tal o cual cualidad. La primera causa de autoestima es precisamente que hemos sido amados y somos amados por Dios de tal manera que ha entregado su vida por salvarnos. Esta fe, esta confianza en Dios nos lleva a acudir a Él en busca de ayuda y a acudir con insistencia, porque esa insistencia pone a prueba el interés que tenemos por eso que pedimos. De lo contrario, podemos ser como niños caprichosos que quieren una cosa y al cabo de pocos minutos ya están pidiendo otra. Han visto algo que les gusta más y están pidiendo otra cosa. Es la insistencia lo que demuestra el interés por aquello que estamos solicitando. Pero, además de la insistencia, hay que ser capaces de pedir de verdad. Es decir, de pedir sin exigir. Es difícil para nosotros, por lo menos los españoles, pedir bien. Es difícil. Sin darnos cuenta, aunque la fórmula sea de petición, sin darnos cuenta es una exigencia. Y lo demostramos con nuestra reacción cuando no nos dan lo que nos piden, lo que estamos pidiendo. Cuando no nos dan lo que pedimos, reaccionamos generalmente con un enfado. A veces con insultos. A veces nos tragamos el insulto, pero por dentro estamos mal. No me ha ayudado. Y ni siquiera importa que esa persona a la que le has pedido ayuda, que se dio un préstamo, por ejemplo, el automóvil, ni siquiera importa que esa persona te haya ayudado ya antes muchas veces. No importa. Todo lo que ha hecho por ti antes y ha sido tanto, todo eso se desvanece en el instante mismo en que no te da lo que acabas de pedirle. Y si te diera lo que le pides hoy y mañana le volvieras a pedir otra cosa y ese día no te lo diera porque no puede o porque cree conveniente no dártelo, lo que te ha dado hoy también se desvanecería. A los hombres les podemos engañar porque no siempre se logra transmitir lo que hay dentro del alma y eso se puede ocultar. Pero a Dios no. Dios ve mucho más allá de las fórmulas. La fórmula puede ser correcta. Te pido, Señor, con insistencia incluso. Pero por dentro no estamos diciendo te pido, Señor. Estamos diciendo te exijo, Señor. Te reclamo, Señor. Y la prueba está en nuestra respuesta si Dios, para ponernos a prueba, no nos lo concede. ¿Cuántos enfados? ¿Cuántas crisis de fe? Vamos, crisis de fe por decirlo de alguna manera porque no había verdadera fe. No se puede poner en crisis una cosa que no existía. Había una fe en un Dios que era tu empleado, tu siervo, tu criado, pero no en un Dios que es tu Señor. Cuando tienes fe en que Dios es tu Señor, no te puedes enfadar con Él. Mira, Señor, te suplico, ayúdame. Estoy pidiendo por mi hijo, por favor. Pero tú eres el Señor y yo soy criado, yo soy el siervo, yo soy tu hijo. Si no me lo das, tú sabrás por qué. No me voy a enfadar contigo, no me voy a alejar de ti. Te debo tanto que si esto no me lo das, tú sabrás por qué. Yo confío en ti. Tú eres mi Señor y eres mi Padre. Yo confío en ti. No me voy a enfadar contigo ni me voy a alejar de ti. Al contrario, yo voy a seguir amándote, queriéndote, obedeciéndote, adorándote, porque tú eres mi Señor. Esta es la verdadera fe. Termina hoy Jesús con esa pregunta, el Evangelio. Cuando venga al Hijo del Hombre, encontrará esta fe, esta, la fe del que cree en el poder de Dios, la fe del que cree en el señorío de Dios, la fe del que cree en el amor de Dios, la fe del que suplica insistentemente, pero no exige, la fe del que agradece por lo recibido, pero no se enfada si no lo recibe, encontrará esta fe en la tierra. ¿La tenemos? Si no la tenemos, pidámosle al Señor que aumente nuestra verdadera fe. Que así sea.